Música Bueno chavales, pues aquí estamos, tomamos la bandera Lutdown La segunda semifinal De la ODC, y bueno, enfrenta a los equipos De Toxic y al equipo de Ashes Y bueno, vamos a ir Con el equipo de arriba Vamos a ver si tenemos a alguien sin mutear Vale, por aquí tenemos a alguien Vale, perfecto Y Boyce que entra Vamos a silenciar a Lolo Ahí está, ahí está, perfecto Entra Japo, y seguimos con Boyce Vamos con Neutral, y bueno Empieza la segunda semifinal, lo que decía Toxic contra Lo diré, contra Ashes Otro equipo nuevo que no habíamos visto antes A ver, ¿cómo lo hace? Bueno, no habíamos visto algo por mí Bueno, aquí por comentar que Cristian es Silent, que se lo hemos visto en la anterior Y el equipo, lo que estabas diciendo Honrubo es un jugador nuevo Adrigeles tampoco lo hemos visto Ahí ni si Es el único que es la de Pues los entrenamientos de por la tarde En las PS Si lo conocemos un poco Bueno, vamos a ver si no los machacan Porque yo no creo que estén tan acostumbrados a jugar TLB como Toxic Y bueno, japonés Aquí comentaréis que he invitado Por favor Por favor Buenas Japo Que ya todavía me lo había dicho varias veces Pero bueno, encontramos el hueco No, pues nada Porque como el cabrón también sigue ganando sus partidos Pues nunca Está pero al otro lado Jugando, no comentando Al final vamos a ver Si, al final te vas a tener que dejar perder para comentar algún partido Pero bueno, ya estás aquí Ya estás aquí Encantado Vámonos Y 1-0 Estamos aquí No lo hemos metido en el partido Pero bueno Mete la primera partida La primera bandera Perdonadme El equipo de Ashes Y vamos a ver todos si es como Como lo encarga Si, ya el equipo de Ashes Que promedia dos banderas por partido Bueno, fíjate que sale Adrig Con bandera de nuevo Por la parte de Manekí Estadística que Obviamente me acabo de inventar Si, te ha sacado el sombrero Pero bueno, fíjate Lo ha visto pasar a Lee No consigue llevárselo Gabriel Ahora vamos a ver Si sale Alex desde atrás de la iglesia Pero no van a llegar Va a ser bandera Otra No, no Le están cogiendo bien el resto Si, si Además fíjate que ha sacado bandera Con los cuatro muertos en la fil Tranquilamente Vamos a ver porque Dos-0 Si, si, si Ahora si que sale la bandera Por el lado contrario La lleva Cristian Nuestro amigo Siler Vamos a ver porque se viene De elegir a la parte de iglesia Vamos a ver Se ha tomado una buena decisión Su equipo que está En la parte superior de casa En base Enero lo que sale Consigue llevarse a uno Con el grupo se lleva a Alex A Genium Bueno, fíjate Fíjate a Ali Fíjate a Ali con larga Tira solo con eso Es por delante Perfecto La bandera que se queda A un centímetro Bueno, vamos a ver Ali Porque intenta contener Si, si Intenta contenerlos Alex Alex parece que entra Perfecto Si, si Estaba ahí además Lazo muy bien Altrado Tenía la cobertura Que le estaba haciendo Ali Nuestro amigo Abre de lejana Y fíjate Sigue llevándonos a Geniali Con los largas Aquí en la parte de buzón Se lleva uno Ahora no consigue llevarse a Honru Alex Kika En esta parte de serpiente Se lo lleva Se lo lleva a Ivy Y bueno Vamos a ver Porque sale Honru Eh Lo va ahí A donde le voy a dejar Cristian Se ha ido tocadísimo Se lo lleva a Adri En parte de serpiente Vamos a ver Porque vuelve a salir la bandera Está cayendo de todo En esta parte baja de iglesia Ali que consigue llevarse A Sema Mesa No, no, no Además fíjate Batalla Batalla Es que no me da tiempo Cargar de cámara Bueno, fíjate 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 A Ivy Que consigue Consigue meter bandera 3-1 Y lo Si, si Tienen que volver a defender base Vemos a Sema Mesa Que también Ha jugado nuevo Si, si Además fíjate Que guerra absoluta Está cayendo la bandera Por parte de los dos lados Bueno, bueno Difícil de controlar También las cámaras Yo siento Hago lo que puedo Hago lo que puedo El problema Es que se me lo veo Es que salen por reto Por la derecha Tienen que ir más A la izquierda Tienen que ser A la izquierda No tienen ni A la izquierda A la izquierda Como cuando En la salida De Kupra Tiran todos por carga Y nadie por bunkers Claro Tienen que encontrar Al Maestro A la izquierda Una vez Que una vez Metes a todos por carga Aunque alguno se ve Que caer Y siempre se te cuela Alguno por bunkers Aquí haces lo mismo Están ahora mismo Todos a la derecha ¿No? Y está curando por maniquí Como si nada No, no, no Pueden sacar bandera Libremente Y ya van 4 Ya van Ya vamos en el cambio de lado ¿No? Pero quinta para Si, fíjate que ahora si Alex Llega con la bandera Pero bueno Es que situación no es cruzada La bandera que sale también Por el lado contrario Por la parte de maniquí Aquí tiene Lolo a uno De cruzada Se consigue a Barcelona Se va a Mesa Alex que se lleva a Adry Que buena, buena Vamos a ver Partida de Ibi De Adry Vamos a ver las bajas si parece Si 12 para Alex 11 para Lolo 8 de día que es Ali Y 3-11 Xyled Muy flojito Un poco flojito Por el Xyled Si Y luego 10 17-7 de Ibi Altigenes que lleva un 13-11 Xem a Mesa 8-6 Y Ojo en Rumo de 5 O sea bastante más estable El equipo de De Ashes Y bueno Que se van con Con diferencia de 4 Es decir 4-1 Vamos a cambiar de equipo Vale Cambiamos de equipo Nos ponemos a ver Las cámaras del equipo De Ashes Vale Ahora no sigue Japo Perdona Perdona Yo es que ya Hablar metida No digo nada Sabes que Cambio de equipo Y bueno Ahí tenemos a Adry Que se cuela En el pasillo superior Consigue llevarse Asegur que estaba En la parte de pasillo La bandera que sale Se la lleva Alex Y lo que decía 4-1 de ventaja Necesita 3 banderas El equipo de Toshi Y vamos a ver Vamos a ver Porque se ha gustado Porque tiene que empezar a meter Manera La bandera que sale En la parte de pasillo En la parte de pasillo Para que vive por iglesia La dejaba La protege Iglesia No, no, no No está jugando muy bien Es que está muy desconcentrado De lo organizado Tiene que poner un pie en el pasillo Es que está muy bien conectado Fijate No, pero el amigo va muy intentado por su lado, ¿no? Bueno, ahora fíjate que se me ha besado lo he intentado, pero no ha conseguido llevárselo Vale, Gabriel, Alin, que se hace la triple Vale, Gabriel, Alin, que se hace la triple Vale, Gabriel, vamos a ver, vamos a ver, porque además que ahí no te ha hablado de volver ¡Ey, lo entiendo a ti, ese contendido, ¡qué horror! ¡Venga, me voy a volver ahora! Bueno, ahí tenemos al Scyler Lo de Cristiano, ya Lo de Cristiano, ya Lo de Cristiano, ya Lo de Cristiano, ya Vale, bandera, bandera de Lolo Bueno, la primera recorta, se ponen 4-2 Nos quedan dos Nos quedan cuatro Sí, 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 están pillando ese respaldo de iglesia Y fíjate al Scyler, ahora se hace la doble, la bandera que sale Ahí vi que lo recorta Uff, que bien es Muy listo, muy listo, está muy listo, ahí vi Ahí vi que lo vemos como rota, ahora sí le pillan las faldas a Lolo Sabe que tiene asombre colado, se va a mesa que se queda en esta parte del pasillo Oh, locura total, vamos a ver, porque la bandera Sigue rulando, ahora sí le cruza, se va a mesa, lo pilla No consigue, no juega, es nada Madre... No es un mapa, para mí eso no me parece un mapa equilibrado, ¿no? En este modo de juego, porque hay un lado muy efectivo Sí, 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 el que naces en iglesia El que naces en iglesia, el que naces en iglesia, el que deja fuera de la jugada Ya luego lo se da Hay un lado que es que no te queda Métete atrás y aguantar, hacer lo que puedas, ¿no? Pues a minimizar daño y esperar a la ronda que te te quede bien lado bueno Básicamente Básicamente Vamos a ver si sale a su situación de banderas cruzadas, ¿no? Uy, qué bien, la doble de abrir Vale, no, pero 5-5 en banderas no vamos, ya habían quedado 4-1 en la primera, me parece 5-2 en banderas no, lo vamos, ya habían quedado 4-1 en la primera, me parece Este es 4-1, 3-2 en el toxic Ah, cierto, cierto Y dos de ellos ahora ganan... Sí, ahora sí, no tienen que entrar, pero... Claro Bueno, seguimos en el juego, ahí vamos a Xema, portador de la bandera, está aguantando, pero no... Ya le lleva a muchos enemigos Lolo que se lo lleva, vamos a ver que Honru lo voy a cruzar, perfecto, consigue cortarle, Honru se lleva a Lee que llevaba la bandera Tiene que hacer la cobertura ahí, es que buena a Lee Buena bandera que sigue andando Ojito Xema que intenta sacarla Sabiendo que la... Bueno, sabe que la bandera... Llegaba ahí, va a intentar alejarla todo lo que pueda, se va para la parte de iglesia Vamos a ver a DC, ahora... Recupera... Se va por el lado largo Seema Y vamos a ver porque Honru se viene a hacerle un poco el score Y vamos a ver porque Honru se viene a hacerle un poco el score Vale, espera, se queda aquí Honru, perfecto con la larga, defendiendo a su compañero que está llegando con la bandera Y captura, captura Si, saca el mapa, tengo que meter 3 banderas en 50 segundos y no llevar tiempo Si, la verdad es que en el mapa Si, no, no, y que quieren hacer... Y que quieren hacer todos de AR En ese equipo todos quieren hacer de AR y por el mismo lado Si, el único que... El único que conocemos que... Supongo que concorda ahí esos Alex Un poco más moho y la rara de tal, de entrar a bandera y eso Pero lo demás, lo que dice Bosch Intentan hacer todo un poco el papel de larga y no... No, no, si, se puede hacer el papel de larga Lo que voy es que cubre mucho el mismo lado, ¿no? Se han empecinado, se que... El que solo se mata por un lado y se hace las cosas por un lado, ¿no? Si Vale, perfecto, ahora captura a Alex Pero bueno, ahí en el limbo físicamente para... Para la remontada Ahí hemos la doble de Gabriel con el V7 Honru que se lleva con las entes a... A Gabriel, a Lee Y bueno, toma bandera, eh Toma la última bandera Isair, el Cristian Pero bueno, ya no... Se queda en eso Pero bueno, ya no... Pero bueno, ya no... Vemos a Honru Vemos a Honru Vemos a Honru Vamos a ver bien el primero para... Para el equipo de Ashes Vale, chavales... Vamos a ver... Vamos a ver... El equipo de Toshin ha hecho su mejor mapa al tomar la bandera desde que los conozco Y bueno, Ashes que ha jugado muy bien Eh... Se ha llevado... Se ha llevado a tomar la bandera al lockdown Y bueno, ahí pone el 1-0 En esta semifinal Del lado de 0 el domingo Y bueno, vamos al segundo mapa Seguimos con boys hosteando Seguimos con Hapo Y nos vamos a ir con el equipo de arriba Las dos primeras ronditas Y vale, como decía Estamos con Hapo Estamos con boys Y bueno, bueno Veis de Sida como decía Y las cámaras de Ashes Que ha ganado el primer mapa Y veis que coge el lado derecho, ¿no? A ver si sube alguno por la planta de arriba Pues va el pocito Ahora se llama Que sube también en esa zona Lo van a posicionar, simplemente Si, en la otra semifinal que hemos visto Ya no... Bueno, que decir Si, no voy Muy estático Se ha diferenciado bien lo que era una ronda de defensa Una de ataque Pero es que en la de ataque Tampoco soy plantado Es decir Los equipos aguantados Vale, si Llegaban al sitio Pero no llegaban a entrar a la zona de agua Un poco bastante aburrido, ¿no? Si, aburrido Aburrido Si La palabra aburrido Si, igual no quería decirlo así Pero si Vino a Hapo A Hapo No, querido que a veces Esta situación de los procesos A tu favor Ahora que el campo está entrando el de atrás El que se nos ha en la izquierda Y las acciones se nos falla Y las acciones se nos falla No, no, claro Yo soy yo, por ejemplo Por atacar rápido Sin dejar moverse, ¿no? Ajá O a lo mejor en arcade Antes de que se posicionen todos Me cojo el Franco Y pego un tiro ahí a Wall One Y le trago a dos o tres ¿Han tenido que irme a la frente? ¿Han tenido que irme a la frente? Sí, sí Llamo a la frente 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 Ahora no, 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 no Son acciones, son alternativas Un Franco no tiene porqué ser No sé Ya, la pista Lo puede sacar de las esquinas Y de los headglitz, ¿eh? Sí, bueno, ahí Se queda Perdóname, se queda Seema solo Y no sé porqué Son tres jugadores En el equipo contrario, ¿eh? Se me ha caído 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 Vale, vamos a pasar Si os parece Damos esta ronda, eso sí Para el equipo de... Nada, juego yo de pick-up Ya está Sí, vamos a estar ronda Para el equipo de Toshy, por supuesto Pero bueno, vamos a tirar para atrás Para ver qué pasa con esos jugadores Ya, es que eso no Bueno, yo acabo Pero eso no debería ser El problema nuestro, ¿sabes? Ya Ya, pero sí Es por jugar el partido, no sé Justo eso No es por otra cosa Mira, si se ha unido ahora, ¿sabes? Es que se ha unido ahora Vale Vale, no escucha nada No se para, ¿eh? Se sigue el mapa, ¿eh? Esta ronda se ha llevado dos Y se sigue Como si no hubiera pasado nada No hubiera pasado nada Si se hubiera... Si se hubiera caído Ya, ¿qué quiere decir? Si se hubiera caído del otro equipo Hubiera hecho lo mismo Hubiera parado ¿Para qué vamos a estar jugando 4-4, tío? Hubiera hecho lo mismo Vale, pues lo mismo Seguimos en el mismo sitio Para la misma Seguimos en el mismo sitio ¿Qué difícil? ¿Qué? 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 Un 1-0 para Toshi Como hemos visto en el... En esa primera ronda? Y bueno, se habría caído el Lolo Hemos optado por salir a recogerlo Y vale, perfecto Lo vamos a poner el equipo de arriba Seguimos Vamos a silenciar a Jornruc Lo tengo activo Perfecto Para no molestar a los jugadores Como lo que decía Aunque veáis el... Se ha equivocado un jugador De equipo, por ejemplo Bueno, ya no vamos a parar Ya no vamos a parar más Ya acabamos de parar para... Porque se había caído el Lolo Pero es que están parando continuamente Y bueno, lo que decíamos Aunque veis el 0-0 En el marcador Va a 1-0 Para... A favor del equipo de Toshi Hemos visto esa baja de Cristian Más pasada no Porque tienen con la misma táctica No creo que... Sí, sí Bastante estático Fíjate en Lola Se lleva a Ibi Adri que decide derrotar Más a matear Con los días adelante Lolo que se lleva a Adri Y bueno, se queda formando Bueno, a veces De estar muy estático Es que cuando te acostumbras Estar quieto Ya en movimiento Y luego dar un cambio Y te presto Bueno, no haber empezado el Reven, ¿no? Como hazme más Aunque te quedes por una zona Siempre moviéndote un poco, ¿no? Vale, perfecto Dime, dime Japo ¿Cómo tienes el... 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 Haciendo? El que se está haciendo Y hasta semana terminaremos De hablar con los capitales Y... Y confirmar los roster De los equipos Porque sabes tú Que como ha habido tanto cambio Desde que yo cogí los primeros correos Ahora... Cosa de tres semanas O cuatro Hasta ahora Pues los equipos han variado muchísimo Han cambiado hasta de nombre De miembros Pues entonces lunes... Lunes, martes Me he dedicado a confirmar los roster Y este fin de semana que viene ya Es... Bueno... Es donde semanas hará un... Un sorteo por Skype Con Lolo Y fase de grupo Me parece un torneo más corto Yo creo que más atractivo A la hora de que va a durar menos Yo voy a tener que estar también menos pringado Que el último... Fue un disparate Mi ordenador es que no... Es decir, no se ha pagado Es decir, no se ha pagado Te le ocurre este mucho Sí, es que no se ha pagado Se ha tirado dos meses Dos meses y medio Que es que no ha descansado Y ahora pues sí Quiero subir algún partido Pero no todos Y ahora... Serán fase de grupo Que va a ser mucho más... Llevadero para los equipos Están... Más cortitos Vamos a dejar también espacio Por si alguien... Se quiera apuntar a un próximo torneo Y eso Y bien Y bien Y bien El próximo... El siguiente... El siguiente... El siguiente... Pues seguramente Sí Vamos a hacer este segundo En Modern Warfare 3 Y luego... Yo creo que vamos a optar por Movernal De... De Colombia Bien Bueno... Aquí vamos a... Sí, bueno No... Sí, quiero decir La moda Warfare No, quería decir A otro color, tío Mejor dicho Vale No vamos al Halo... Al Halo a jugar Pero el equipo... Al Halo... Sí, sí, sí Que me lo digan, que me lo digan Bueno... Por qué no es un poco en el partido Estamos hablando de otras cosas Aquí vemos la cámara de muerte De Adrien 1-1 Y 2-1 Para Tosis, mejor dicho Y bueno, vamos a cambiar de cámara Nos pide ahora impar El cambio de equipos El cambio de equipos Por haber grabado la primera ronda esa Pero bueno Voy a seguir cambiando cada dos O sea, tampoco Me voy a romper la cabeza El único tema del siguiente torneo que queda por resolverse Las reglas, ¿no? Lo del situador Hay cosas más No, ya está, ya está Ya está, no, no se puede Ya está, no, no se puede Pero que bueno, que las reglas ya están puestas, ¿eh? En la página de la RGL Que ha abierto Lolo Ya está todo, ¿eh? La conformación de los grupos Las salas que se pueden Escucha, además entrarán ya reglas de LVP Como comportamiento de los jugadores en el partido Se va a poder sancionar Por no presentarse Pues es así O sea, va a ser más serio Ah, perfecto Perfecto, pero bueno Está, está, es decir Está para que se pasen los equipos ya Y le puedan echar un vistazo En la página Luego se subirá un millo Ahora como estamos jugando de cero Ya, cuando vaya a empezar el torneo No te preocupes Que montaré un pequeño vídeo Presentando la página Presentando, mandándose a los capitanes Que se han apuntado Y eso para que Para que luego no haya dudas Vamos a empezar el torneo bien Que el anterior torneo No te quiero ni contar No había partido que no paráramos Pero puede decir boys Entonces, a este no vamos a dar tanta coba O sea, a la vez que se equivoque Pues no perder dos minutos Y visitar la página Pues ya sabe Se le quitará el mapa O se sancionará O ya veremos que sí Bueno, nos metemos un poco en el partido Que estamos exigidos totales, eh Vemos a Alex por toda otra bomba Se ha quedado solito Y mundo Y bueno, ahí se lo lleva a Ivy Sí, pero bueno Y de totales no Hay que hablar de las cosas Estamos casi como en pre-temporada No sé por eso No, no, está claro Si es que estamos de CED Más o menos creo que están sirviendo de eso Ya para confirmar los equipos Los cambios de última hora de los jugadores Entrenamiento A la hora de empezar Yo creo que Es lo suyo Pero hay muchos equipos distintos Es que Es que Es que Es que Bueno, apuntados Lo que son apuntados Que quieran jugar Tengo alrededor de 25 Pues así, pero Es que no se puede cerrar Es decir, hay que cerrar En equipos justos A la hora de que la fase del grupo Cuadre Y yo tampoco quiero pringarme demasiado Ya Todas que muestras que este año He sido con 10 equipos solamente Empezamos 12 y terminamos 10 Y es una locura Yo tampoco quiero meterme En historias de 30 equipos Tú no sabes lo que es Hubbo todo el día El WhatsApp Solucionado Pegas No Además que no Escucha, hay gente que es que no tiene ni medida O sea, te lo digo en el sentido De que te puede mandar un WhatsApp a la una y media de la mañana Oye, no me acuerdo si valía Si valía No sé qué O sea, y ya te quedas muerto Estarás en tu casa ya durmiendo Para levantarte a trabajar el día siguiente Y el tío quiere saber si Valía la granada de humo O no sé O la torreta defensible Entonces no No Pues cositas Que trabajemos poco Y que no lo pasemos bien Y que yo creo que es lo que al final Lo que buscamos Todo Hacemos un poquito de publicidad Para que te gastes un dinerillo Para el canal Si, si, si ¿Qué publicidad vas a hacer? ¿Alto de que tu lavavajillas Deje cal en tus manos? Pues no, no te preocupes Ahora esconde a cal ¿No? Si, si, si Escucha, podemos Pero me vas a pagar Porque te vas a hacer publicidad tu mismo Cabrón Te vas a hacer publicidad tu mismo ¿Cómo te vas a pasar el contrato? No te vas a pasar el contrato Ahora esconde acá tu respawn Quedará más limpias que nunca Tu respawn Madre mía Vale, escucha Vamos a cambiar de equipo, ¿no? Creo que nos toca Si Y bueno Ahora si un poco Ya más en serio Vamos a meternos un poco en el partido Si, si Hemos visto que ha ganado la primera ronda Tosis Antes de irnos a ese pequeño corte Y bueno Y ahora vemos que va ganando el equipo de Ashes Se pone 3-1 En el global iríamos 3-2 Una ventaja para el equipo de Ashes En el B&D Y bueno, se pueden hacer aquí con la semifinal, eh Vamos a ver el equipo de Tosis Porque tiene que reaccionar, eh Si, en el global iríamos 3-2 Pero es rueda de defensa ahora Si, si Tendría que hacer un break ahora el equipo de Tosis Y ganar la siguiente Bueno, vamos a ver, vamos a ver que no es fácil Y lo peor con el equipo de Ashes plantados Que fíjate donde está cada uno Ahora si Ali que se lleva con la corta 1 O Juan Ru con la sedente perfecto Se lleva Cristian Lo he visto, lo he visto Bueno, un bullazo De Avi que se lleva Ali Lo ha visto en la zona de Ali Si, si Escucha, pregúntale al amigo Jappo Que ha pegado unos cuantos En la bandera, eh Si, si El lowdown Hoy ha pitado el cuchillo, Jappo Estaba a trope, estaba a trope, si Vale, llevamos al Lolo Se lleva a Juan Ru Vamos a ver lo tiene delante El segundo bullazo de Avi 4-1 Si, 4-2 en el global 4-2 en el global Y ahí lo vemos Se ha llevado a Li en esa misma parte En la parte de librería con el cuchillo Y bueno, lo tiene afilado, eh Porque mira que se ha llevado a Lolo En segunda instancia La conexión no va a más La conexión no parece que vaya mal No, por ahora No, no hace nada Parece que va bien Además, después Si es que Esto me tenía que preguntar Porque después de 70 partidos Que grabamos en la... En el torneo anterior Porque todos los partidos se subieron Claro, si En Youtube ahora mismo hay 65 videos del torneo anterior O sea, lo subí todos Todos Todas las jornadas No, lo que pasa es que la gente cuando sube Me dice que la conexión va mal Si, o sea que... Yo cuando oigo ya a alguien que dice Va mal la conexión No, va mal la tuya Porque como es es imposible Si es que por aquí han pasado 150 y tantas personas O sea, jugando Si te va mal es porque Oigo, tú no tienes conexión simplemente A los que ganan le va de lujo Y a los que pierden le va de lujo Si... Bueno, eso suele pasar Si, si, si Y cuando te toca campear a ti Estas jugando táctico Y cuando no pues Es que son unos putos ratas, tío O sea... Es así, dale Es así Este juego ya está muy quemado también, ¿no? A la hora de... De los sitios O sea, de las rendijas Bueno, te pueden matar Bueno, a mí me matas de cada sitio Increíble, ¿no? Pum El japo ahí turmado en el búnker ahí, ¿no? Exacto Es muy irrescente, ¿no? Como aprovecho, como aprovecho Pero dice... Pero dice la típica de perder ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Es mucho de tanto que ya... Ya, ya, ya Por eso te salen las cosas automáticas Ya bueno, vamos a la Adri Que se queda portador de la bomba En compañía de Honru Vamos a ver... No consigue llevarse... Por eso el variar, el cambiar de juego Va a venir bien Va a ser más... Si, yo creo que también Yo creo que también Y bueno, ya veremos Hay mucha gente Hay mucha gente que me está diciendo De movernos a Blast 2, ¿eh? Mucha, mucha gente, ¿eh? De los que están viendo el torneo Pero es que... En Blast 2 es algo así como esto, ¿no? Ya hay mucho hack time Sí, sí Yo creo que nos tenemos que ir a algo más... Mano Ya... Claro, un poco más avanzado Tirando de Ghost para arriba, ¿sabes? Sí, sí, sí Eso... Sí, yo creo que también Es la única guarrada que de allí Pero súper guarrada En el... En el... En la mira térmica Esa... Además está permitida en competitivo, ¿eh? O sea... Sí, sí Sí... No, no, es que se pasa mucho Con las... Sí, sí... Con las ligeras y todo La ligera en el... En el... En el Upbound En el Upbound Warfare Ya hace tiempo, ¿eh? Ya hace bastantes jornadas En competitivo, ¿eh? Han perdido... Han perdido el norte Han perdido el norte O sea, cuál es la melee, ¿no? Con la que jugamos extinción nosotras O sea... Bueno... ¿Qué? Te acuerdas, madre mía Nos tratas como alien ya allí Madre mía Bueno, Madrid que se lleva a Lolo Bueno, porque aquí lo supongo en el partido Recorda un poco de diferencia a Tossi Que se pone con el... Con el 4-3 Un poquito más cerca Si, la necesita, la necesita Para... Para empatar Sí, pero es que... Si veis, siempre haces lo mismo, ¿no? Pero claro No le va a salir mal Porque están tapando las tres únicas puertas Por las que podré entrar Sí, por un lado me da cosa Por un lado me da cosa Por un lado me da cosa No comentar el partido como me gusta siempre Metiéndome, comentando cámara y eso Pero por otro lado es que Después de la otra semifinal Y viendo esta Los equipos posicionados No hay gran movimiento Que... Que vas a comentar Sí, claro Es que... Yo puedo decir Mira Honro aquí, vale Está haciendo focus a la zona de bomba, vale Sigue haciendo focus Vale Mira, mira, su punto rojo no se mueve Sí, sí O de quien sea, que no digo... Claro... Vamos, que no le estoy diciendo nada a Honro ni mucho menos Pero cualquiera No, no, si cada uno tiene derecho a jugar como quieras Sí, sí, sí No, no, que... Claro Que incluso los respeto No hay nada reseñable, no hay nada que se pueda comentar Hay tres tíos que... Sí, incluso los respeto Están en ronda de defensa, lo que tiene Le sacan uno de ventaja a todos Sí, perfecto Si por mi parte yo jugaré igual Pero... No hay nada reseñable No hay nada reseñable No hay nada reseñable Claro, yo eso lo veo que en un juego como hay La Warfare Esto no es tan... No es tan frecuente, ¿no? Porque claro, ahí... Con el supersalto... Sí, sí, sí Ahora embrajo tres veces lo de los daseos En las paredes, ¿eh? Sí, sí Sí, sí, sí Ahora embrajo tres veces lo de los daseos En las paredes, ¿eh? En las paredes, en las paredes, en las paredes Que tengan piernas Sí, que tengan piernas No huelen Que no vayan en el motor Sí Es que hemos pasado del zombie tonto De película antigua Ese que no sabía hacer... Vamos, que le costaba hasta correr Es que no corrían No corrían Si iban a paso de... Si yo me acuerdo que la gente decía ¿Cómo? ¿Pero para qué huyes, gilipollas? Si no te va a pillar ni en dos años Y hemos pasado de eso A que vayan con esos equipos, tío De que estaban volando los zombies, ya... A mí me sacas... A mí me sacas, por ejemplo Un War of War Con... Con gráficos nuevos En plan armas antiguas Rollos así Sí, sí, yo también Por normal, por normal Rollo este, ¿no? Pero... Además que yo creo que está bien El... La cosa de picar ahora En las balas En eso de futbolistas, tal Pero yo creo que ahora toca Sacar uno que vaya tocando ya A la vuelta, o sea Sacar uno que vaya tocando ya A la vuelta, o sea De futurismo ¿Cambiamos de equipo? ¿Vas a cambiar? Vale Vale, nada más Oye... Oye, Call of Duty... Call of Duty 4 es el juego más limpio que hay Claro, hay tres rachas No, no... No, no, están claro, están claro Están claro... No vamos a cambiar Vas a dar tu nueva UB Obviamente, ¿no? Es que... Bueno, fijaros, 5-3, puede ser partido para el equipo de Ashes. Y bueno, Ivy que ya se lleva a otra, Ivy está desatado, yo no sé las bajas, estamos fuera del partido, pero... 9-3, 10-3 para Konru también. Luego fíjate que Christian, por ejemplo, Siler, Siler y Klayer, quedaba 1-7, no es típico en Siler. Y se acabó. Bueno, se lleva el partido el equipo de Ashes, con este... ¿Cómo han quedado al final? 6-3 en el marcador.